El libro de Jeremías capítulo 20 del 10 al 13 Dijo el profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída, tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Queridos amigos, qué hermoso cántico de Jeremías. Y ahora ya ve, ¿verdad? Que vuelve a reconstruir. Y este es el momento en que el Señor nos está hablando por medio de Jeremías y nos está diciendo, este es el momento de reconstruir. Este es el momento en el que nosotros tenemos que luchar contra nuestros enemigos. Los enemigos del profeta quedarán avergonzados. Y así también todos aquellos que quieren el mal para nosotros, queridos hermanos, en la medida en que nos aferramos a Dios ciertamente, que todos son vencidos. Recordemos esto, queridos amigos. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor hoy, ayer y en el futuro, esta fue siempre entonces la forma como el Señor ha actuado. El Señor aniquila todo aquello que es negativo, pero al mismo tiempo el Señor nos pide mucha, mucha, mucha perseverancia. Y sobre todo, queridos amigos, vivir de acuerdo a su Evangelio, vivir de acuerdo a su propuesta. Por eso es que esta primera lectura termina, imagínense, queridos amigos, después de haber hablado que los enemigos están acechando, los enemigos buscan mi ruina. Miren cómo termina Jeremías. Canta al Señor, alaben al Señor, porque Él libró mi vida del indigente, libró mi vida de la muerte. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.